Música Claudia, después de la jornada electoral el 7 de junio, ¿qué sigue? Bueno, una fase muy importante del proceso electoral, los resultados justamente. El conteo de los votos que la ciudadanía depositó en las urnas el 7 de junio. Bueno, hablando de los votos, ¿quién los cuenta? En este caso le corresponde en el plano federal al Instituto Nacional Electoral. Y en lo que ve a los estados, porque recordarás que ha habido 16 elecciones en estados y en el Distrito Federal, le corresponde a los organismos locales electorales, hoy llamados soples a partir de la reforma electoral. Claudia, ¿el PREP arroja resultados definitivos? ¿Ya son los finales? No, el PREP, como su nombre lo indica, Programa de Resultados Electorales Preliminares, es justo eso. Arroja resultados preliminares, es un primer conteo, nos da un muestreo objetivo de cuáles son las tendencias de votos, sin embargo no es el resultado definitivo. El resultado definitivo se da a partir justamente de esta jornada que va a iniciar este miércoles 10 de junio, por los organismos electorales, federales y locales, que se trata justamente del cómputo de los votos, de contar las boletas. ¿En qué etapa del proceso electoral interviene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer de todas las impugnaciones que se den durante las cuatro etapas del proceso electoral federal, desde la preparación de las elecciones, los resultados de la jornada electoral y la validez de las elecciones. ¿Las salas regionales del Tribunal intervienen como instancia última en las posibles impugnaciones que se den en este proceso? En este caso deberíamos hablar justamente que el Tribunal Electoral conformado por una sala superior y sus salas regionales tienen una competencia definida para la revisión de aquellas impugnaciones que se den respecto de elecciones municipales, en ese caso les corresponde sí efectivamente en la renovación de ayuntamientos a las salas regionales, en el caso de las elecciones de gobernador le corresponde a la sala superior y en el caso de diputados federales también hay una competencia distribuida entre las salas regionales y la sala superior, por lo tanto debemos decir que el Tribunal Electoral en su conjunto es la autoridad máxima en el plano jurisdiccional electoral de este país y que conoce en última instancia de estas elecciones con esta división de competencias que hemos mencionado. Claudia, muchísimas gracias por esta cápsula que grabamos ahora para la ciudadanía. Al contrario, estoy a tus órdenes, un gusto. Gracias. 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 Gracias.